Pasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides que a mí me llenaré Si te pido un beso de nariz Que estás cansado Te voy a quitar y te traigo Sabes que tu corazón conmigo te hace bien Sabes que esta verdad está buscando de mi Que me va de mi boca para ver como te sabe Pero yo quiero ver con tu amor a quien te trae Yo no tengo culpa, yo me quiero dar el viaje Nuestro amor es todo el puesto